¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Si nos vamos al estudio de la Biblia, abra por favor la Sagrada Escritura en Juan capítulo 5, porque vamos a estudiar los versículos 45 hasta el final, que es el 47, y pasaremos al capítulo 6, desde el 1 al 18. Repito, Juan capítulo 5, 45 al 47, y capítulo 6, del 1 al 18. Nuestro hermano Leste, da lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me querías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, Dios mío, háblanos en esta primera enseñanza, el abono de nuestro pastor Jaime Vanz Puerta, y de los pastores y hermanos que nos ayudan a disertar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros estamos hablando acerca de los testigos de Jesucristo. Oiga bien, testigos de Jesucristo. Hay gente que anda por ahí con un maletín en un paraguas, y que testigos de Jehová, ¿qué testigos de Jehová? Nada, no, no, los testigos de Jehová fueron los que vieron el mar cuando se abrió. Esos sí son testigos de Jehová. Pero esos testigos de Jehová que vieron el mar cuando se abrió, y vieron las plagas que cayeron sobre Egipto, el testigo tiene que ver para poder atestiguar. Ningún ciego se acepta en ninguna corte alrededor del mundo. El ciego no puede ser testigo, porque ¿cómo va a decir el ciego? Sí, yo lo vi, ¿cómo lo vas a ver si tú eres ciego? Tú no viste nada. Tú no puedes ser testigo porque tú eres ciego. Esa gente que dice, no, que si yo soy testigo de Jehová, usted no es testigo de Jehová, Señor. Los verdaderos testigos de Jehová se murieron en el desierto. Toda aquella generación que salió de 20 años hacia arriba, salieron de la esclavitud de Egipto, se murieron en el desierto porque no creyeron a Jehová. O sea que los verdaderos testigos de Jehová son aquellos que no creyeron en Jehová, que aunque vieron las maravillas, aunque vieron los milagros, vieron cosas sobrenaturales, pero no le creyeron a Jehová. Y por eso quedaron abombados en el desierto, 40 años caminando, dando vuelta alrededor de la península del Sinaí, mientras se morían todos, absolutamente todos. Estamos hablando acerca de los testigos de Jesucristo. Nosotros somos testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vemos sus maravillas, vemos sus milagros, y donde quiera damos testimonio de los milagros de Jesús. Uno debe saber lo que dice, para no estar hablando por la tapa de la barriga. Me toca el versículo 45, mire cómo dice el 45, diga conmigo, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Yo no los voy a acusar a ustedes delante de mi Padre, a decirle a mi Padre que ustedes están haciendo esto, que están haciendo... Yo no los voy a acusar. Yo aquí no vine a acusar a nadie. Yo vine fue a buscar y salvar lo que se había perdido. No piensen ustedes que yo vengo aquí a acusarlo. Pero hay quien os acusa. Ya hay uno que los está acusando a ustedes delante del Padre. ¿Saben quién los está acusando a ustedes delante del Padre? Moisés. Ese Moisés en quien ustedes tanto creen. Y Moisés para arriba, y Moisés para abajo, y zumban a Moisés para acá, y lo zumban para allá. Cuando Moisés estaba vivo, vuestros padres querían matarlo, querían apedrearlo más de una vez. El pobre Moisés se postró rostro en tierra, invocando el nombre del Señor, para que vuestros padres no lo apedrearan. Ahora que Moisés está muerto, ahora ustedes creen en Moisés, y creen que Moisés es lo más grande. Ustedes no saben ni en lo que están creyendo, yo no vengo a acusarlos. Hay quien os acusa delante del Padre, y ese que os acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Oiga, ustedes, ustedes tantos que creen en Moisés, y no saben ustedes que Moisés los está acusando delante del Padre, porque ustedes dicen con la boca, pero no hacen con la mano. Ustedes dicen, pero no hacen. Versículo 46, porque si creyese a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Ustedes dicen que creen en Moisés, que ustedes no creen nada en Moisés. Ustedes, miren, ustedes están muy lejos de creer en Moisés. Si ustedes creyeran de verdad, de verdad, en Moisés, entonces ustedes creerían en mí, porque de mí escribió Moisés, de mí escribieron los profetas, de mí hablaron los salmos, de mí hablaron aquellos profetas del tiempo antiguo, ellos hablaron acerca de mí. Pero ustedes ni le creen a Moisés, ni creen tampoco a esas cosas sublimes que Moisés escribió. Ustedes ni saben realmente qué es lo que ustedes creen. Pero, oigan esto, ahora dígalo conmigo cielito, pero, pero, si creyé, si no creéis a sus escritos, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Cómo creeréis en mis palabras? Si ustedes no creen lo que escribió Moisés, porque ni lo entienden, ni lo escudriñan, ustedes andan por otro lado. Ustedes andan que si el libro del Talmud, del Soar, del Midrach, ustedes andan por otro lado. Y el verdadero libro que deberían ustedes leer, es este libro sagrado, que lo empezó a escribir Moisés, pero se sigue escribiendo, hermanos míos, hasta el día de hoy se sigue escribiendo este libro. ¿Y cómo, hermano Puerta? Bueno, todos los libros terminan en sí, amén, pero el libro de los hechos de los apóstoles, que son los hechos del Espíritu Santo, ese no dice ni sí, ni amén, sino que son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hoy, la sigue haciendo, la sigue enseñando a través de este matutino. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor todos los días? ¡Ojo, pelado! ¡Pare la oreja cada vez que estos hombres de Dios están explicando esos versículos! Quizás usted los ha leído muchas veces, yo también. Yo estoy oyendo estas lecturas desde antes de nacer. Mi madre me llevaba los cultos en la panza, y el muchachito aquí en la matriz, oye por los oídos de la madre, ve por los ojos de la madre, come por la boca de la madre. La boca de la madre se comunica con el estómago, el estómago va con la sangre, y hay una tripita que se pega aquí en el ombligo, por donde el muchacho chupa que chupa. La madre come y el muchacho recibe lo que se come. Por eso la mujer embarazada tiene hambre acá ratico. ¿Por qué? Porque ella come por aquí, pero el muchacho come por allá. Y le jala todo lo que se va comiendo. La madre se lo jala el muchacho. Díganme conmigo, si no creéis a sus escritos, si no creéis a sus escritos, ¿cómo van ustedes a creer en mis palabras? ¿Cómo van a creer ustedes en mis palabras? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para creer, no solamente en lo que escribió Moisés, sino en lo que escribió los salmos, los proverbios, los profetas, las epístolas, para creer en toda la escritura, en toda la palabra de Dios. Aquí no hay nada que desechar. Cuando usted va a comer pescado, bota las escamas, bota las espinas, bota las jaletas, bota las agallas, bota las tripas, usted bota la cola, bota el huesero, usted bota todas esas cosas. Pero aquí no hay nada que desechar. Esta palabra es para comérnosla con paleta. Hubo un profeta llamado Ezequiel, que el Señor le mostró un tronco de rollo que venía volando por el aire, y venía volando el rollo, y el Señor le dijo, ¿qué estás viendo? Y él le dijo, yo veo un rollo. Y bueno, cómete el rollo. Y él se comió el rollo, y le dijo, esto será dulce en tu boca, pero abajo, aquí, abajo, amargo, amargo por dentro, la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, ay, la gente se queda en el aire, oyendo lo que tú estás explicando. No hables de ti, habla de la palabra, habla de la palabra, habla de la palabra. Se nos presentó un problema esta semana, pero un problema muy grande, un problema grande. Resulta que hay una hermana que tiene aquí una tronco de panadería, y vienen gente desde lejos, de otros pueblos, a comprarle el pan. Y ella pregunta, ¿por qué ustedes vienen de tan lejos si allá hay panadería? Dice, no, nosotros venimos de lejos porque aquí, ustedes a cada bolsita le meten un tratado de la palabra de Dios. Y como aquí nos dan la palabra de Dios, nosotros compramos el pan, pero nos llevamos la palabra de Dios de regalo, no nos cobran la palabra de Dios. Se presentó una señora y le dijo, no, 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 ya este tratado yo lo tengo, yo quiero que me den uno nuevo. Y ella entonces dijo, hermano, ¿será que pueden escribir? ¿Será que pueden escribir algún tratado nuevo? Porque la gente me está diciendo que ya tienen esos tratados. Ay, Dios mío, yo me puse las manos en la cabeza y le dije, señor, ¿quién dijo miedo? Usted me va a ayudar, le vamos a zumbar, pero bastante tratado, para que tengan uno nuevo todos los días. Le mandé a decirle, prepárese que ya le van a llegar tratado uno nuevo todos los días. Y me fui al rincón, a la presencia del señor y le dije, señor, tú tienes el manantial de la sabiduría, la fuente de la vida, señor, dame unos trataditos, señor. Estaba mi hijo David al lado y me dijo el señor, ya lo tiene. Le dije, ¿dónde están? Me dijo aquí en la palabra, puerta aquí en la palabra, copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia y pega. Ay, papá, el muchacho que lloró y la mamá que lo pellizca. Hermano, inmediatamente le dije, David, ¿tú escribes bien? Me dijo, sí, papá. Le dije, anota que ya tengo aquí en la tapa de la cabeza 31 tratados, uno para cada día. Y empecé a decirle, de tal parte a tal parte, número uno, de tal parte a tal, número dos, y me fui por el evangelio según San Lucas. Apenas llegué al capítulo ocho y ya le mandé a la imprenta 31 tratados. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 No los tratados. Me mandaron la muestra. Anoche mismo me mandaron la muestra. Tratado número uno. Y sale, anunciación del nacimiento de Jesús. Muy bonito el pasaje. Y pintaron en la portada, María monta sobre un burrito, porque se ve una sombra allá. Yo digo, esa debe ser Doña María. Monta sobre un burrito y José jalando el burrito. El burrito como que era malamañoso, porque estaba resistiendo, pero él jalando el burrito. Esa es la portada del tratado. Anunciación del nacimiento de Jesús. Cometieron un error y es que aquí abajo le pusieron por el hermano Puerta. No, no, no. Quítele de ahí, que eso no lo escribí yo. Eso es por Jesucristo. Al que honra, honra. Al que gloria, gloria. Al que tributo, tributo. No me meta en problemas con el Señor. Ahí yo estoy poniendo, es la palabra de Dios. Si hay que poner una firma abajo, pónganle el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es sagrada. Usted no puede estarse arrogando autoría de algo que le pertenece al Señor. Que toda la gloria sea para Dios. Diga conmigo, si no creéis a los escritos de Moisés. Si no creéis a los escritos de Moisés. ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Si ustedes no le creen a Moisés. Querían apedrearlo. Más de una vez ustedes, miren, si hubiera sido por los padres, los abuelos de ustedes, hubieran acabado con Moisés en la mitad del camino. Gracias a Dios, que siempre aparecía el resplandor del Señor. Y salían esa gente espantado. La gloria de Dios, defendiendo a Moisés. Diga conmigo, nosotros creemos, nosotros creemos, a todo lo que escribió Moisés. A todo lo que escribió Moisés. Lo que escribieron los profetas. Lo que escribieron los profetas. Lo que dijeron los ángeles. Lo que dijeron los ángeles. Porque toda la escritura, toda la escritura, es inspirada, es inspirada, divinamente, divinamente, por el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Cuando usted quiera oír a Moisés, váyase al Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y también al libro de Job, que fue escrito por Moisés. Cuando usted quiera oír a los ángeles, pues entonces vaya a donde están los pasajes que hablan los ángeles. Por ejemplo, cuando los ángeles se presentaron para llevarle comida al profeta Elías, cuando apareció el ángel Gabriel para decirle a María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y aquí concebirás, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Yeshua, que significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Cuando usted quiera oír a los ángeles, vaya a la Escritura. Quiere oír a los profetas, vaya a la Escritura. Quiere oír a Papá Dios, vaya a la Escritura. Quiere oír a Jesucristo, vaya a la Escritura. Usted quiere oír a los apóstoles, vaya a la Escritura. Y si quiere oír la voz sublime del Espíritu Santo, vaya a la Escritura. Allí nos habla Dios, amados hermanos, por boca de los profetas, de los apóstoles, de los ángeles, de Jesucristo. Hoy nos habla por medio de su Espíritu Divino, a través de la Sagrada Escritura. Usted hace bien en escuchar los cielitos, cielotes, que Dios les bendiga. ¿Están de acuerdo? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Que Dios nos continúe bendiciendo. Pasamos ahora al capítulo 6. Tiene un título allí que dice Alimentación de los 5.000. Algo que nos hemos estado dando cuenta a través de este estudio del libro de Juan, es que el capítulo 4 y el capítulo 5 habla de estanque, de agua. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te doy, tendrás agua que salta para vida eterna. Estamos hablando de un agua que es Jesucristo y ahora ocurre en el capítulo 6 algo que vamos a estudiar, que es como el Señor Jesucristo alimenta a 5.000 personas. Si nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que Jesucristo está tratando un punto del sustento del hombre. Porque un hombre que no beba agua, una persona que no beba agua, se deshidrata y muere. De la misma forma, una persona que no se alimente bien, también va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene su cuerpo sustentado. Ahora, a través de la Escritura nos damos cuenta que Jesucristo es esa agua que salta para vida eterna y que también es ese pan de vida que nosotros debemos de alimentarnos cada día escudriñando la palabra del Señor conforme la Escritura dice que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El agua viva es Jesucristo y el pan, el alimento espiritual es esta, la Sagrada Escritura. Y vamos a ver en el capítulo 6, más adelante, mucho más adelante, cómo el Señor Jesucristo entonces da a demostrar que Él es el pan de vida también. O sea, que Él es nuestro sustento, Él es el que llena todo. No debemos buscar en un rincón ni en otro rincón un sustento para nuestras vidas porque Jesucristo es el que llena todo en nuestra vida, es el que llena todo en nuestra familia, es el que puede llenar a toda una sociedad de sustento, es el que puede llenar a todo un país de sustento porque Él es todo para el hombre. Dice el versículo 1 que me corresponde del capítulo 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. ¿Después de qué? Después de los milagros que han estado ocurriendo en Jerusalén, de este lado del mar de Galilea, después de todas esas cosas, dice que Jesucristo se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que Él hacía en los enfermos. Hay algo significativo acá, dice que le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacían en los enfermos y hay gente que se pregunta, bueno, ¿pero cómo es posible que en una campaña se acercan tantas personas? ¿Cómo es posible que para el matutino se acercan tantas personas? Miren, en aquel tiempo se acercaban todas esas personas porque veían las señales que Jesucristo estaba haciendo a los enfermos y hoy en día Jesucristo sigue haciendo esas señales y es por eso que vemos como multitudes se acercan a Él. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto no ha pasado todavía, hoy en día se siguen acercando personas a la campaña, se siguen acercando personas acá al matutino, vemos un cielito full, un cielito que se acerca acá a lavar al Señor, creyendo esa palabra que todo el que se sienta allí se va de aquí sano y hemos escuchado testimonios hermosos de mujeres que no podían dar a luz y después que vinieron al matutino ya tienen en la barriga tremendo muchachos y otros ya han dado a luz, ¿por qué? porque la gente ve estas señales y oye estas señales y se acercan a estos lugares hermosos a escuchar la palabra de Dios vemos como en la gira confirmando a los creyentes son multitudes y multitudes de personas no siguiendo a un grupo, no siguiendo a una religión, no siguiendo a un hombre, siguiendo a Jesucristo que es el que hace las señales, que es el que hace las maravillas. Entonces de allí es donde nos damos cuenta el secreto de las multitudes, el secreto de las multitudes no es la elocuencia de una persona o en mucho trayecto, no, el secreto es Jesucristo porque la Biblia dice y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo, a todos los voy a atraer, por eso es que nosotros siempre levantamos a Jesús de Nazaret, nosotros siempre predicamos a Jesucristo porque Él es el único que puede perdonar pecado, porque Él es el único que puede salvar a las personas, porque Él es el único que la puede sanar, yo no puedo hacer nada, todo lo hace Jesucristo y es por eso que nosotros lo presentamos a Él en todo tiempo, a donde vamos, donde estemos siempre hablamos de la palabra del Señor. El verso 3 dice y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos discípulos, quizás se sentó allí con sus discípulos a planificar trabajo, a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a emprender la tarea del día de hoy y el escritor de Juan en el versículo 4 nos declara algo muy importante, dice y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos, nosotros recordemos que la Pascua nos celebran los judíos por aquel éxodo cuando salieron de la tierra de Egipto y conmemoran allí aquel cordero porque fue la salvación cuando ellos pintaron la puerta de sus hogares, la salvación de aquel ángel de la muerte que iba matando a todos los primogénitos de cada persona que no tuviera esa sangre allí colocada en la puerta, esa es la Pascua que el escritor está hablando y hoy día nosotros tenemos nuestra Pascua, tenemos nuestro Cordero Jesucristo que derramó su sangre por toda vez, por una sola vez y por todas para todo el mundo tenemos esa sangre en nuestras vidas y el escritor acá no pierde su enfoque no quiere perder el enfoque de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿por qué? porque Él te puede dar agua que te sustenta Él te puede dar el alimento pero no pierdas tu enfoque que es Jesucristo el que te puede salvar de pecado es Jesucristo el que te puede limpiar de todos tus pecados acércate a Él y tendrás una fiesta toda tu vida será una fiesta toda tu familia será una fiesta acércate a Jesucristo no esperes más no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy que Dios te bendiga y que Dios te guarde Amén bien seguimos con el texto 8 y el verso 9 del capítulo 6 de Juan alimentación de los 5.000 damos gracias al Señor Jesucristo dice uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes cinco panes de cebada y dos pececillos más que es esto para tantos vemos que mientras el Señor hablaba con Felipe estaba Andrés oyendo y Andrés se dio la vuelta violento pero allí entre la multitud y se encontró que cargaba el avío por decirlo criollitamente el muchachito era bispavo era pira dijo esto es para largo esta multitud hermano el Señor no se vaya así solamente dijo yo ve llame mi pancito yo llame mi refuerzo Andrés se dio la vuelta por allí y se encontró que había un niño que tenía dos panes tenía cinco panes y dos peces entonces le dio aviso al Señor Jesucristo y retomando acá hermano lo que decía el Pastor Juan de que hermano usted que nos oye usted que nos ve en este momento que estamos viviendo nuestra confianza tiene que estar en el Señor la palabra de Dios nosotros la hemos visto como el Señor ha hecho grandes milagros en momentos de escasez tanto en el pasado como en tiempos del día había escasez había una sequía tremenda y había una viuda que lo que tenía un poquitico de harina y para ella y su hijo pero dice que Dios suplió la necesidad de esta viuda vemos en tiempos del liceo había una viuda también que tenía escasez Dios hizo el milagro a través del liceo y le multiplicó el aceite entonces así estamos en este tiempo aunque no tengamos todos los utensilios que necesitamos en nuestros hogares verdad todo el sustento necesario los que creemos en el Señor los que confiamos en Él no tendremos necesidad de ningún mal retomo el parte del texto que dice hermano Juan que dice Él sabía lo que había de hacer el Señor sabe lo que tiene que hacer con nosotros en este último tiempo el Señor sabe lo que tiene que hacer con cada uno ahí le dicen en el Salmo 34 verso 10 que los leoncillos tienen hambre o tienen necesidad para los que le servimos a Dios no tenemos necesidad de ningún bien en esta tierra en nuestro país el Señor va a suplir todas nuestras necesidades no importa el Señor no busca grande cantidad para manifestarse vemos que con estos panes estos peces Él alimentó vemos a 5 mil personas acá pero según los estudios como decía el Pastor Juan hermano será de 15 mil los más personas que habían allí porque si en aquel tiempo había hombres que tenían hasta 2 y 3 mujeres más los muchachos cuente usted entonces allí lo que el Señor puede hacer entonces el Señor puede multiplicar lo que tú tienes en tu casa no te preocupes por lo que tú tienes en tu casa ay se me está acabando la harina el Señor va a multiplicar la harina el Señor va a multiplicar tu sustento tus hijos no van a pasar hambre tus hijos verán la bendición de Dios el Señor va a bendecir tu hogar no temas creerle solamente y Él va a hacer mucho por ti Dios te bendiga Gloria a Dios bien me corresponde el versículo 10 entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5 mil varones bien vemos acá estamos hablando de la alimentación de los 5 mil el versículo 10 que me corresponde habla de que el Señor le dice a los discípulos de que le dice para recostar a la gente y se recostaron como de 5 mil vemos que cuando uno confía en el Señor Dios siempre va a actuar aquí había un problema se va a presentar un problema el Señor pues escudilla los corazones escudilla la mente para que quienes son los que los acompañan quienes son en verdad si han creído este el Señor examina aquí a estos discípulos y dice oye como daremos nosotros para darle pan alimentar a esta gente y Felipe oye era un hombre matemático hombre con sabiduría humana pero sabemos que la inteligencia del Señor o el poder del Señor sobrepasa la sabiduría humana el Señor le dijo pues le da la ordenanza a su discípulo y dice bueno hacerlo recostar a esta gente que se recuesten ahí en la grama que había había Monteverde había grama recostaron a esa gente pero mientras que esta gente estaban ahí recostada el Señor ya sabía lo que iba a hacer esta gente estaba tranquila pues vemos que mientras que usted y yo confiamos en el Señor el Señor va a actuar muy importante la confianza en el Señor es muy importante que usted confíe en el Señor de que el Señor es nuestro proveedor el Señor es que nos sustenta hay gente que dice oye como hacen los evangélicos para comer oye siempre están mirando los evangélicos que los evangélicos lo ven en los matutinos lo ven sirviendo al Señor en las campañas en los cultos pero no esos evangélicos esos cristianos tienen un Dios proveedor un Dios que les suple nosotros trabajamos para el Señor y el que trabaja para el Señor no trabaja en vano el Señor es el que nos mantiene nos viste nos alimenta el Señor nunca nos va a faltar el siempre nos va a proveer así como aquí se presentó este problema no sabemos cuál es el problema que usted está oyendo que nos está viendo a través del matutino y está oyendo no sabemos cuál es el problema pero recuerde que hay un Dios que provee el problema que se presentó acá que no había pan para darle a tantas personas pero estaba Jesucristo y hoy nosotros sabemos que Jesucristo está con nosotros por la eternidad si está el Señor con usted Él es el que te provee todo lo que te falta que Dios le bendiga y Dios le guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana bueno amados televidentes me corresponde en esta mañana disertar el versículo 11 y versículo 12 de este capítulo dice así y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada en este hermoso capítulo que estamos estudiando en esta mañana vemos una de las cualidades principales de la naturaleza de Dios recordemos que la naturaleza son aquellas características que hacen única un ser y aquí vemos manifestada la cualidad del Dios que provee así como Dios sustentó a Israel durante 40 años en el desierto les proveyó maná del cielo les sacó agua de la roca sus vestidos no envejecieron durante aquel tiempo ni su calzado se desgastó aquí vemos esa hermosa cualidad manifiesta en nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo estaba pendiente de las necesidades básicas de aquella gran multitud que le seguía y que necesidad más básica que la necesidad de comer todos tenemos que comer todos tenemos que tomar agua todos pues tenemos necesidades fisiológicas y tenemos que entender amado televidente que Dios está atento ante las necesidades del pueblo venezolano ahora bien en el versículo 11 y versículo 12 de este capítulo encontramos dos principios fundamentales para contar siempre con la provisión de Dios repito en el versículo 11 y 12 encontramos dos principios fundamentales para contar siempre con la provisión de Dios en nuestras vidas cuál es ese primer principio bueno lo vemos explícitamente en el versículo 11 dice la Biblia que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias el primer principio fundamental es ser agradecido mi amado sea lo mucho o sea lo poco que hoy en día tengamos aprendamos a darle a gracias a Dios por todas las cosas miren hablamos de la situación de Venezuela de los momentos duros o de los momentos adversos que estamos atravesando pero así como estamos atravesando estos momentos tenemos que entender que hay países hay zonas del mundo que tal vez se encuentran en situaciones peores y por eso debemos agradecer que hasta el sol de hoy Dios no se ha olvidado de nosotros quisiera recordar brevemente las palabras dichas por el apóstol San Pablo a los filipenses en aquel capítulo 4 en el versículo 6 él pudo decirles a los filipenses y nos recuerda a nosotros en esta mañana por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias si queremos ver multiplicada la bendición de Dios en nuestras vidas si queremos ver multiplicada esa provisión de Dios para nuestras vidas tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que hoy en día tenemos segundo principio que encontramos en estos versículos está también en el versículo 12 aprender a ser un buen administrador dice el verso 12 y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada es decir que tenemos que echar fuera de nuestra nación fuera de nuestra vida ese espíritu derrochador ese espíritu que no sabe apreciar las provisiones que el Dios del cielo nos ha dado y nos seguirá dando recordando aquellas palabras que dijo el apóstol Pedro que cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios aprendamos a ser agradecidos aprendamos a administrarnos bien y el Dios del cielo nos bendecirá con abundancia que Dios nos bendiga gloria al señor me corresponde el versículo 13 dice recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido gloria al señor que bueno en esta mañana cuando estamos estudiando acerca de los milagros del señor para la gente que tiene la mente carnal ve las cosas difícil para lo que tenemos la mente espiritual vemos más allá de lo que no nos podemos imaginar aquí podemos ver que André tuvo una mente muy corta él dijo cinco panes y dos pececitos eso es que para tanta gente me recuerdo que aquella mujer samaritana cuando estaba en el pozo Jesús la visitó y Jesús le pidió agua ella puso muchos obstáculos dijo el pozo de hondo no hay con qué sacarlo Jesús le dijo el que beba agua de este pozo volverá a tenerse más el que beba agua del que yo le doy no tendrá se jamás porque esa agua se le va a convertir en una fuente de agua que salta para vida eterna recuerde que cuando nosotros vivimos una vida espiritual nuestra mente espiritual yo le aseguro que nunca vamos a estar haciendo colas por ahí para conseguir la leche para conseguir el papel para conseguir el cemento porque nosotros confiamos en el Señor y Él es nuestro proveedor Él nos va a proveer hay personas que quizás no viene al matutino porque dice no yo tengo que trabajar yo tengo que ir a hacer la cola porque tengo que ir a comprar el papel toalete tengo que ir a comprar la harina pues déjeme decirle que aquí vamos nosotros a oír la palabra del Señor y cuando nosotros salgamos de aquí Dios va a proveer de lo que nosotros necesitamos porque si aquella vez el Señor proveyó con esos panes para 5 mil o sea se cree que son más de 15 mil personas hoy esta palabra está saliendo desde aquí de Guanare para el mundo entero no solamente para la gente de Guanare que tomen la confianza en la palabra del Señor que Dios le va a proveer es el mundo entero la gente que se están encontrando con un callejón sin salida pues tomen la mente de Cristo y van a salir de ese problema de esa situación porque Dios le va a resolver la situación y usted será una persona feliz en la vida gozoso con Cristo Jesús que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde vamos ahora a la conclusión de este glorioso matutino ya el doctor Jaime Vans Puertas tiene su Biblia abierta en Filipenses capítulo 2 vamos a estudiar los versículos 14 y 15 de esta hermosa carta que le manda Pablo a los hermanos en Filipo vamos a estudiar entonces nuestro hermano Lester Noriega le da lectura a la palabra del Señor Amén haced todos sin murmuraciones y contienda para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra Dios mío háblanos en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Jaime Vance Puerta en el nombre de Jesús Amén y Amén luminares en el mundo antorchas resplandecientes la Biblia dice que los que enseñan la multitud resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad oiga esto en el nombre del Señor dice la Escritura hace todo oiga hace todo sin murmuraciones y contienda está oyendo usted quiere ser resplandeciente como el sol usted quiere como una estrella haga todo haga todo en la obra del Señor haga todo pero sin murmuración y contienda el pueblo de Israel ay tenía una bendición tan grande salieron de Egipto guiados por la mano del omnipotente pero andaban murmurando por todo era una murmuración que si falta el agua vamos a murmurar que viene el faraón con seiscientos carros de combate vamos a murmurar que el agua está amarga vamos a murmurar oye pero bueno están murmurando por todo dice la Escritura hace todo sin murmuraciones y contienda no hay cosa más fea que una persona esté haciendo algo pero murmurando mira sería mejor que no hiciera nada pero deje de estar murmurando la murmuración es un tormento si nos molesta a nosotros los padres los esposos las esposas oír un hijo murmurando como será papá Dios que tiene todo toda la razón si nos molesta a nosotros que un hijo murmure como será nuestro padre celestial vernos recogiendo la ofrenda murmurando voy a cantar murmurando voy a dirigir las alabanzas murmurando voy a tocar murmurando voy a pintar las paredes de la casa de Dios pero murmurando no yo lo hago porque el pastor me manda porque si no me va a regañar que es eso hacer todo sin murmuración y contienda no hay una cosa más bonita que ver una persona diligente haciendo aquello con alegría sabiendo que no lo está haciendo para los hombres sino para Dios entienda todo lo que usted está haciendo en la obra del Señor engrandeciendo la obra usted va a recibir recompensa el Señor no se queda con favores ajenos no hay nadie que prenda las luces en el templo que abra las puertas o las cierre que no habrá de recibir gran recompensa de parte del Señor la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano pero para que tenemos nosotros que hacer las cosas sin murmuración y contienda para que aquí dice la escritura en el versículo 15 diga conmigo para que seáis irreprensibles seáis irreprensibles y sencillos y sencillos oiga para que seamos irreprensibles y sencillos irreprensibles quiere decir que nadie te está pisando la cola que nadie te está regañando que nadie te está corrigiendo que nadie te está amonestando que nadie te va a poner en disciplina para que seamos irreprensibles y sencillos debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones y contienda además de ser irreprensibles y sencillos nos vamos a identificar como hijos de Dios sin mancha diga conmigo sin mancha sin mancha hijos de Dios hijos de Dios sin mancha que no tenga usted rabo de paja que tiene que andarse escondiendo la cola por aquí metiéndosela por otro lado no, no, no irreprensibles sin mancha hijos de Dios en medio de esta generación oiga en medio de esta generación perversa es una generación corrompida donde la vida no vale nada donde matan una persona por un par de zapatos por un reloj por una sortija el Señor quiere que nosotros hagamos todo sin murmuración sin contienda para que seamos irreprensibles sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa diga conmigo en medio de la cual resplandeceis en medio de la cual resplandeceis como luminares como luminares en el mundo en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo el Señor quiere que nosotros hagamos todo con alegría sabiendo que es para el Señor y no para los hombres todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres porque al Señor vuestro Dios servid yo quisiera que el día tuviera no 24 horas sino 100 horas para darle 90 99 horas al Señor ay yo quisiera darle completo porque yo sé que el trabajo en el Señor no es en vano yo he visto la recompensa de los impíos y he visto la recompensa de los justos hay gran diferencia entre el que hace las cosas para Dios con alegría y el que hace las cosas de Dios arregañadiente como un carro con una rueda frenada un vehículo con una rueda frenada va avanzando pero dejando el rastro por ahí la estela del caucho quemado que el Señor nos ayude amados hermanos que venir al cielito no sea un castigo ni una disciplina ni una amenaza tengo que ir porque si no se pone bravo mi pastor no no lo mire de ese ángulo diga tengo que ir porque voy a recibir bendición de Dios sentarme en esos butacones del cielito me trae bendición de Dios nosotros dedicamos esos asientos a Dios y le dijimos Señor que todo el que se siente en esos asientos reciba la petición que trae en su corazón y lo hemos visto han venido gente que no tenían trabajo se sentaron en el cielito cuando regresan el Señor les tiene uno dos trabajos tres entonces tienen que escoger con cual trabajo se van a quedar han venido personas aquí amados hermanos que no podían parir no podían engendrar no podían tener hijos y después que vienen aquí hermano le aparece la barriga y viene otro y el Señor aguante que eso es bendición de Dios todo 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 el que hace las cosas para Dios sin murmuración sin contienda el Señor lo va a ver como una luminaria una antorcha un sol una estrella que resplandece quiere usted brillar en medio de esta generación adultera y perversa maligna haga las cosas para Dios con alegría todo lo que vaya a hacer va a repartir un tratado hágalo con alegría va a barrer hágalo con alegría todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres es la única manera de que Dios te vea sin mancha irreprensible cuando estás obedeciendo la palabra con alegría predicando con alegría obedeciendo con alegría todo 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 oiga sea grande o pequeño hágalo para el Señor y no para los hombres sin murmurar toque de queda prohibido murmurar en el pueblo del Señor ¿estás de acuerdo cielito? gloria a Dios 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 gloria al nombre de Jesús Dios pueda bendecir a cada televidente y a cada radio escucha me corresponde el versículo 13 y dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad nos dice la palabra como acabo de decir el pastor Puerta hace todo sin murmuraciones y contiendas pero sabe que Dios nos ha llamado para que hagamos las cosas de buena voluntad sabe cuando se hacen las cosas con murmuración y contiendas cuando nos hemos obedecido que el que nos hemos ha captado la voz del que nos está llamando el que nos ha hablado es nuestro Padre Celestial pero aquí dice la palabra en el versículo 13 porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su santa voluntad cuando nosotros oímos la voz de Dios cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios sabe algo que para nosotros poder hacer la voluntad de Dios es necesario tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios es necesario aprender a discernir la voz del Espíritu Santo cuando usted y yo tenemos una comunión íntima con el Señor entonces Dios nos revela las cosas ocultas Dios empieza a decir yo quiero que ustedes prediquen nosotros obedecemos porque porque hay una comunión íntima con nuestro Padre Celestial sabe cuando la Biblia dice que todo lo que hacemos lo hacemos por la voluntad de Dios porque en él está el querer como el hacer por su buena voluntad la voluntad de Dios es que usted en esta mañana oiga la palabra de Dios la voluntad de Dios usted en este momento sintonizó la emisora no fue por casualidad es porque la voluntad de Dios de que usted oiga este mensaje de salvación este mensaje que puede cambiar su vida este mensaje que puede romper las cadenas y las ataduras este mensaje que puede bendecir su hogar si en este momento usted prendió el televisor no fue por casualidad es porque estaba en el propósito de Dios es porque estaba en la voluntad de Dios porque Dios trató contigo en este momento si nosotros estamos predicando la palabra de Dios en esta mañana Si está en este programa de los matutinos No es porque el Pastor Puerta quiso hacerlo por emocionalismo No, no, es porque es la voluntad de Dios Que su palabra se extienda a todas las naciones Es la voluntad de Dios que aquí en Guanares Se predique la palabra de Dios Es la voluntad de Dios que se hagan campaña Es la voluntad de Dios que se predique la palabra de Dios Hay gente que dice, esos evangélicos están locos Cristo no va a venir, claro que Cristo va a venir Y sabe algo, la palabra del Señor dice Que el Evangelio es locura para los que se pierden Pero para los que creemos, el Evangelio es poder de Dios Para salvación, el Evangelio es poder de Dios Para bendición y nosotros estamos obedeciendo Estamos predicando la palabra Pero no es porque nosotros queramos, no Es porque es la voluntad de Dios Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos motiva Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos da la sabiduría Nos da el entendimiento para predicar su palabra Es porque es la voluntad de Dios Que usted oiga este mensaje en esta mañana ¿Sabe algo? Yo no sé para quién esta palabra Pero usted que quizás pensaba quitarse la vida No se quite la vida porque la voluntad de Dios Es que usted tenga vida y vida eterna La voluntad de Dios es que usted abra su corazón en esta mañana Y usted diga, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador La voluntad de Dios es que todos vayamos al conocimiento de la verdad La voluntad de Dios es que nosotros todos estemos allá arriba en el cielo Alabándole, glorificándole y bendiciéndole La voluntad de Dios no es que el hombre se pierda La voluntad de Dios no es que el hombre se destruya La voluntad de Dios es que todos seamos salvos La voluntad de Dios es que todos recibamos el llamado de Jesús La voluntad de Dios es que todos seamos limpiados con la sangre del Cordero La voluntad de Dios es bendecirte La voluntad de Dios es prosperarte La voluntad de Dios es engrandecer tu ministerio La voluntad de Dios es engrandecer tu iglesia La voluntad de Dios en todo tiempo es que nosotros seamos luminares en el mundo La voluntad de Dios es que nosotros siempre vivamos la palabra La voluntad de Dios no es solamente oírla La voluntad de Dios es poner la palabra por obra Alabado sea la gloria de Dios La voluntad de Dios no es que usted diga, yo creo en Jesús La voluntad de Dios es que usted declare por sus labios Porque la palabra dice claramente Que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad es que usted abra su boca en esta mañana Cuando el pastor puerta, haga el llamado Y usted reciba al autor y consumador de la fe A Jesucristo de Nazaret Porque esa es la voluntad de Dios Que todos los hombres procedamos al arrepentimiento Y alcancemos la salvación Dios me les bendiga y me les guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con esta maravillosa enseñanza como lo es Luminares en el mundo Dice el versículo 16 Ha sido de la palabra de vida Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme De que no he corrido en vano Ni en vano he trabajado Gloria al Señor Como siervos de Dios Y como luminares en el mundo Debemos resplandecer Porque nosotros somos un pueblo especial Nosotros no somos cualquier pueblo Somos el pueblo de Dios Y aquí la palabra de Dios dice Ha sido de la palabra de vida ¿Qué quiere decir eso? Agarrado de la palabra de vida ¿Cuál es la palabra de vida? Esta palabra que estamos predicando hoy Esta palabra que el Señor Jesucristo nos ha dejado Acá en esta escritura De que nosotros debemos agarrarnos de esta palabra ¿Para qué? Para que en el día de Cristo Nosotros nos gloriemos De que no hemos recorrido en vano De que no hemos servido al Señor en vano De que no estamos en el Evangelio por estar Sino que lo estamos haciendo para Dios Porque sabemos que tenemos gran galardón Y que no ha sido en vano El trabajo que nosotros hemos hecho En la obra del Señor De predicar la palabra De repartir un tratado De ir a visitar a los enfermos De hacer algo en la obra del Señor Sea en lo secular o sea en lo espiritual Haciendo, aún moviendo una silla Aún limpiando el templo Haciendo esto en la obra del Señor Este trabajo no es en vano Porque aquí dice la palabra de Dios Que lo hagamos sin murmuración Y sin contienda ¿Para qué? Para que nuestro Dios se agrade Y que ese día Nosotros podamos gloriarnos De que le hemos servido al Señor Y no ha sido en vano el trabajo en el Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Me corresponde el versículo de Filipense Capítulo 4, versículo 17 Y aunque sea derramado libación Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Me gozo y me regocijo con todos vosotros La palabra del Señor nos está diciendo hoy Que nosotros tenemos que hacer una ofrenda Libación es ofrenda y sacrificio Para nuestro Señor Jesucristo A veces creemos que la ofrenda es monetaria A veces creemos que la ofrenda no La ofrenda es sacrificio Nosotros tenemos que sacrificando Sacrificio Sobre la palabra del Señor La palabra del Señor es clara, hermosa Grande y verdadera Nosotros tenemos que sacrificarnos Por lo que dice la palabra de Dios ¿En qué? En ayuno, en oración, en la vigilia A veces nos quedamos en nuestras casas Porque la vigilia no nos gusta No, tenemos que sacrificarnos El Señor se regocija cuando nos ve en la vigilia Cuando ve que nuestras personas estamos en la vigilia Nuestros hermanos, nuestra familia Vamos a regocijarnos A veces hacemos un sacrificio por nuestros hijos No, el Señor Nosotros nos tenemos que sacrificar Primero por nuestro Dios El Señor es grande, fiel y verdadero Él es grande y poderoso El sacrificio más grande Que nosotros tenemos en nuestras vidas Es nuestro Padre Celestial Que nos da la vida, nos da la honra Vamos a honrar a nuestro Señor En los matutinos En cada una de nuestras vidas En cada oración que hagamos Hagámoslo de fe, de amor, de esperanza Derramemos bendiciones grandes Que el Señor es grande para nosotros Pero para quien es grande más nuestro Padre Sino para nuestra familia Para estos matutinos Aquí está el Señor El Señor está con nosotros Vamos a derramar bendiciones Grandes y poderosas Gracias Padre Porque tú me has ayudado en esta palabra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando el apóstol Pablo dice Está siempre gozoso Y otra vez os digo Que os regocijéis Regocijaos en el Señor siempre Él estuvo preso Amarrado con cadena Antes de esta cárcel En Roma Él estuvo preso Allá en Éfeso Sí, en la calle En Éfeso Estuvo preso En Filipo En Filipo Sí Y ahí estaba amarrado Con cadena Y tenía cadenas En las manos En los pies abiertos Así como una X Y en ese momento Cantaba A la medianoche Himnos a Dios Y oraban Y todos los presos Los oían Que bonito Amados hermanos Cuando se enseña Con la palabra Pero se demuestra Con el ejemplo Hemos hablado De Jesucristo Hemos hablado De que Él quiere Que seamos Luminarias En el mundo Pero para eso Tenemos que tener A Jesucristo Que es la luz Del mundo Y si tenemos La luz del mundo Vamos a resplandecer En este momento Vamos a hacer Lo que tenemos Que hacer Amén Vamos a entregarlos Al Señor A todos Yo también Con ustedes Vamos a recibir Al Señor Yo quiero ser Luz del mundo Sal de la tierra Aviéntese la mano Sobre el corazón Usted va a repetir Esta oración Conmigo Yo lo voy a llevar Humildemente A los pies De Jesucristo Para que la sangre De Cristo Caiga sobre usted Y le limpie De todo pecado Agarre ese corazón De piedra Vámonos Aviéntese la mano Sobre el corazón Baje la cabeza Irre los ojos Si va manejando Deje los ojos abiertos Pero si está en su casa Agarre ese corazón De piedra Y ahora diga fuerte Con nosotros Pero fuerte Diga conmigo Dios mío Dios mío Más fuerte Dios mío Dios mío He oído tu palabra Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Viniste a este mundo Viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Yo estaba perdido Tú me encontraste Tú me encontraste La Biblia dice La Biblia dice Que eso estás tocando En la puerta de cada corazón En la puerta de cada corazón Estás llamando Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz Si abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y cenaré con él Y él cenará conmigo Y él cenará conmigo Señor Jesús Señor Jesús Voluntariamente Voluntariamente Yo abro la puerta de mi corazón Me confieso pecador Me confieso pecador Tú moriste en la cruz del Calvario Moriste en la cruz del Calvario Nunca hubo engaño en tu boca Nunca hubo engaño en tu boca Nunca hiciste maldad Nunca hiciste maldad Era yo quien debía morir Pero tú ocupaste mi lugar Tú moriste por mis pecados Tú moriste por mis pecados Fuiste sepultado Pero resucitaste Al tercer día Subiste a los cielos Estás sentado A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Señor Jesús Yo te recibo Como mi salvador Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Donde el fuego no se apaga Donde el fuego no se apaga Y el gusano nunca muere Señor Jesús Señor Jesús Injértame En la familia de Dios Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Mi salvador Mi señor Mi señor Mi amigo Mi amigo Mi ayudador Mi ayudador No me dejes nunca Dame el gozo de la salvación Ayúdame a serte fiel Revélame tu palabra Y ayúdame Para convertirme En un pescador de alma Mientras viva En esta vida Quiero anunciar El evangelio de Cristo Para que otro se salve Así como lo has hecho conmigo Gracias Padre Yo soy tu hijo Recibeme como tu hijo Te recibo como mi padre Para siempre Salva mi familia Salva mis amigos Injértame En la familia de Dios Para siempre Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Cristo me ha salvado No me avergüenzo del evangelio Porque es el poder de Dios Para salvación De todo el que cree Gracias Padre Por haberme escuchado Soy tuyo para siempre En el nombre de Jesús Amén Amén Amén